Música ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Aquí arriba, arriba, arriba! ¡Dónde están las mujeres! Música 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 Ay, mi hijita de mi amor, no se lo hace caso Ay, mi hijita de mi amor, no se lo hace caso Después de tanta ilusión, cuando el proye se atoró Y ya me limizó, el proye se atoró Después de tanta ilusión, cuando el proye se atoró Y ya me limizó, el proye se atoró Música Música Y como dijo, ¿dónde están las enamoradas? Música Música Arriba, arriba, arriba Música ¿Dónde está la gente? Cuanto polo, arriba esa manita, vean Cuanto polo Música 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 Música